Fé en Cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 9 grados la temperatura actual, 13 la máxima que se espera para hoy en la capital. Llueve, a veces torrencialmente, a veces un poquito, llueve sobre Santiago. Luego, hay heladas normales, a moderadas, se espera en las regiones de Aysén y Magallanes. Chubascos de nieve entre las regiones de la Araucanía y los lagos. Lluvias de intensidad moderada en la región de Coquimbo. Probables tormentas eléctricas desde la región de Valparaíso hasta el Bío Bío. Bueno, este es el frente que podríamos llamar, tormentoso, lluvioso, típico de un invierno que se adelanta. Estamos ya en el primer café con Sebastián de Polo, que es el coordinador de la campaña, Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás Sebastián? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿De quién eres hijo tú? ¿Hijo de? Yo soy hijo de un trabajador no profesional de Codelco y de una doña de casa. Ya vamos a hablar de ese tema. Estamos también con Jaime Mañalich, que es ministro de Salud y también integrante de la Comisión Política de la campaña de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás Jaime? Muy bien, yo también soy hijo de un trabajador no profesional, estudié en una escuela pública, así que para mostrar el currículum. Ya. No, lo curioso es que el hijo de Jaime Mañalich es el hijo de, pero él es socialista el hijo, ¿ah? Es como las evoluciones. Es la diversidad. La diversidad familiar. Pero a él no le cae aquello del hijo de. No, por eso. Yo soy el padre de la altura que estamos. Oiga, estamos esperando también a Gonzalo Duarte, que es el secretario nacional de la democracia cristiana. Así que el tema del llamado de Alejandro Guillé a los partidos para que hagan esfuerzos para lograr acuerdos para dos, para una lista única parlamentaria, lo vamos a dejar para cuando él llegue. ¿Les parece? Me parece. Ya, vamos a recordarles que nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo se registró la tortura en Chile? Tecnopol, una investigación de la socióloga Oriana Bernasconi de la Universidad Alberto Hurtado, desclasificó miles de archivos de la Vicaría de la Solidaridad que informan los pasos de los detenidos desaparecidos. Las fichas dieron origen a la sábana, un montaje que apela al nunca más de las violaciones a los derechos humanos. Detalles de la exposición en www.uahurtado.cl Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, el tema de los derechos humanos, algo está presente en la, en esta campaña, ¿no? En este periodo electoral, sobre todo cuando se aborda el tema de si le damos o no, si se le da o no la posibilidad a los detenidos en Punta Peuco de ir a concluir sus penas en su domicilio. Hay algunas propuestas como la de Manuel José Osandón en ese sentido. Hay varias propuestas, si es para todos, si es solo para ellos, en fin. Y en ese, por ahí ha ido más o menos la discusión, ¿no? Jaime Mañuelich. Yo creo que efectivamente hay un momento de discusión ciudadana muy importante respecto a este tema. Y evidentemente pareciera que el consenso apunta a que en condiciones extremas de salud, situaciones de estado terminal, cualquier persona que está detenida, ha sido juzgada y está cumpliendo una pena, independiente del origen de su delito, el tipo de su delito, pudiera efectivamente ser amnistiada, ser liberada y pasar en otro lugar, en su casa, esos últimos días que le quedan. Tendría que ser para todos. Evidentemente tiene que ser universal. Si es que se legisla, si es que ocurre, si se genera un mecanismo de indulto presidencial, en mi opinión no podría ser algo dirigido a un grupo específico. Vamos a beneficiar a este grupo, no, sino que uno ha visitado los penales de Chile, ha tenido la oportunidad, no es cierto, y darse cuenta que efectivamente esta es una situación que aflige a muchas personas que ya no tienen ninguna conciencia de su situación, no son personas en la práctica por su deterioro cerebral, neurológico, y en ese contexto, si es que esto avanzara en algún sentido, debería ser universal. No sé si ustedes han leído esta carta que le envió el brigadier del ejército, Miguel Krasnov, a Sebastián Piñera. Molesto por los dichos de Sebastián Piñera, cuando dijo, los que solidarizan y tratan de identificar al general Contreras o a Krasnov con las Fuerzas Armadas, están haciendo un insulto a las Fuerzas Armadas. Y le responde, Krasnov, ¿no es cierto?, que encontró desafortunados los dichos en momentos que surgió el manoseado tema de lo tan mal llamadas violaciones a los derechos humanos, en los que se relaciona a mi persona, le parecieron muy feos, destemplados y de una ignorancia imperdonable. O sea, Krasnov sigue poniendo en duda que lo que ellos cometieron fueron violaciones a los derechos humanos, pero además lo emplaza a Sebastián Piñera y le dice, ¿qué hacía usted mientras yo arriesgaba mi vida por personas como usted? Bueno, esta carta llama la atención, por decir lo mismo, y lo invita a leer el libro, Miguel Krasnov, prisionero por servir a Chile, y también a no dejarse llevar por, le dicen, por la interesada desinformación de algunos de sus asesores, y por las odiosas y virulentas ansias de venganza de los enemigos de la patria de antaño. Llama la atención esta carta, por decir lo menos, ¿no, Sebastián? Sí, yo creo que esto tiene que... son varias cosas que hay que separar, porque si no uno hace juicios que pueden ser injustos, digamos, ¿no? Pero una cosa es las condiciones carcelarias, y estoy de acuerdo ahí, que necesitamos tener un solo criterio para todos los presos que, producto de su avanzada edad, producto de enfermedades, están en alguna condición de incapacidad mental, de que ya no recuerden lo que hicieron, o están efectivamente a punto de morir, que es lo que ocurre. Pero otra cosa es la sanción de justicia y de juicio justo de los criminales de lesa humanidad. Y eso hay que hacer el punto de diferencia, porque es distinto cometer un crimen ordinario, cometer un crimen de lesa humanidad, que está catalogado así por la ONU, está catalogado así en toda la justicia internacional, y mucha de esta gente está cumpliendo condenas hace muy poco tiempo, es decir, estuvo libre durante 30, 35 años, y está cumpliendo condenas ahora hace dos o tres años. Obviamente tiene una edad avanzada, y algunos de ellos están enfermos por cuestiones naturales, pero yo creo que tiene que cumplirse la justicia, y tiene que cumplirse las condenas. Y a mí lo que me impacta de muchos de ellos, sobre todo de Krasnov, que es por lejos uno de los más sádicos asesinos de la dictadura, es no haber hecho ninguna reflexión respecto al sentido histórico. Ellos siguen creyendo que aquí hubo una guerra, ellos siguen creyendo que aquí había un enemigo, que ellos no violaron los derechos humanos, y que la violencia que ejerció el Estado hace a la sociedad causando terror, con un terrorismo de Estado, que hizo la dictadura, siguen creyendo que eso era justificado. Entonces yo creo que eso es un problema mucho más profundo, y que ese es el debate político, y a mí me parece bien que exista hoy día una derecha, mayoría yo creo, pero todavía existe gente dentro de la derecha que piensa en la misma tesis, de que fue justificado el golpe de Estado, que fueron justificadas las violaciones de los derechos humanos, y todo lo que pasó en Chile esos años. Recordemos que Krasnov tiene una condena por más de 400 años de cárcel, por múltiples delitos de lesa humanidad. Gonzalo Duarte, buen día, ¿cómo le va? Uf, uf, buenos días. Llegó a pensar de la lluvia, secretario nacional de la democracia cristiana. El día de hoy ha sido un caos. Sí, yo lo sé, a todos nos tocó. ¿Cómo está usted? Yo no sé si, Gonzalo, ¿tú sabías de esta carta de Krasnov a Sebastián Peñera? No, no la conocía realmente. Bueno, pero algo me escuchaste, ¿no? Escuché algo en la radio, estaba justo estacionando cuando llegué, pero la verdad es que el tema de la situación de los reos por violaciones de derechos humanos ha sido tan discutido, y yo creo que todos tenemos ya posturas asumidas. Yo, primero, creo que todas las discriminaciones son odiosas, pero también creo que los tiempos de condena son vitales para cumplirse. En ese sentido, yo creo que presos están bien presos. En todo caso, bueno, eso es en cuanto a uno de los temas que se han comentado en este año electoral, tema de campaña, José Antonio Kast, ¿verdad? También se ha identificado más con lo que se llama la familia militar. Yo creo que vale la pena insistir en el punto de que efectivamente la carta que tú lees es un poquito extrema, en fin, pero este ha sido un motivo de tensión entre el gobierno elegido y los militares que están cumpliendo condena por falta de los derechos humanos. No ha sido un conflicto que ha estado ausente en el primer gobierno del presidente Peñera, donde ustedes se recuerdan, incluso el cerrón penal, ¿no es cierto?, donde había personas gozando de algunos privilegios carcelarios que eran inadmisibles. Y efectivamente aquí hay un tema que quedó así y que no tiene mucha solución. Yo creo que lo único conversable, insisto en el punto, es que efectivamente las personas que ya están en un estado de demencia, senil, sin conciencia, cualquiera sea, insisto en el punto, cualquiera sea el motivo por el cual están cumpliendo condena, podría haber un acto de consideración con ellos. Pero es un tema que tiene que legislarse. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que hablamos de derechos humanos, que ante nuestros ojos de la ciudadanía, y a través de los medios y a través de testimonios, hemos conocido permanentemente de una violación sistemática que existe todavía a derechos humanos de niños en el Sename. Sigue siendo una situación extraordinariamente grave y tengo que decir, como ciudadano de a pie, uno mira con estupefacción lo que ha pasado en la Cámara de Diputados esta semana, donde los diputados, en un acuerdo entre derechas e izquierdas, han decidido liberar de responsabilidad política a determinadas autoridades, ¿no es cierto?, incluida la exministra Javiera Blanco, haciendo un informe con gusto absolutamente a nada, que deja libre de polvo y paja a quienes evidentemente han tenido responsabilidad política en lo que ha ocurrido en el Sename durante muchos años. Y en ese sentido, creo que vale la pena insistir al diputado Farías, como presidente de la Comisión Investigadora, que respete su palabra y que efectivamente no acepte una votación en la cual no se incluyan estos nombres con responsabilidad política que la Comisión Investigadora identificó en su momento y que ahora están tratando de limpiar con plumón. Pero, como bien dice Jaime, esto ha venido ocurriendo hace años, o sea, ¿la responsabilidad política sería para todos los que para atrás? La Comisión Investigadora tiene mandato desde el 2014 en adelante, yo creo que eso es perfectamente ampliable, a una nueva comisión, no sé cómo manejan eso, pero este tema tiene que aclararse porque es una vergüenza país y nos pone incluso ante la Corte Internacional de Derecho... ¿Y usted nunca supo de eso cuando era ministro? No. La verdad es que resulta sorprendente. Ya, el Gonzalo Duarte. Porque, bueno, refleja la respuesta del doctor Manuel y refleja un poco la inconsciencia que el Estado ha tenido con respecto a la situación de los niños del Sename durante muchos años. Porque uno de los problemas evidenciados de la investigación de las comisiones investigadoras, tanto uno como dos, es que los niños del Sename normalmente, en un número muy relevante, tienen graves problemas de salud, producto de su desnutrición, producto de los malos tratos, de su desarrollo, y que el doctor Manuel reconozca que nunca supo nada de los niños del Sename, a pesar de haber sido ministro de Salud, y a pesar que una de las políticas que se esté implementando ahora es atención privilegiada para los niños internados en el Sename, bueno, refleja la responsabilidad colectiva que tenemos. La ausencia y preocupación de las autoridades públicas sobre esa situación. Y en eso yo creo que, sin afán de sacar provechos políticos pequeños, debemos hacer una autocrítica a todos. Y debemos plantearnos también cuáles son los desafíos del futuro y qué rol van a jugar estos niños en esos desafíos. Hoy día sale una carta en el diario que yo valoro, precisamente haciendo mención al silencio en los debates presidenciales y en el rol que los periodistas han jugado en esos debates sobre consultar sobre esta materia. escriben ahí de que si efectivamente vamos a hacernos cargo de esta deuda que como país tenemos, debemos hacer la autocrítica a todos. Y no solo decir, ah, eso sí, yo no. Creo que eso es rebajar el tema. Y yo creo que a eso la sociedad chilena tiene que revelarse, tiene que resistirse. Yo creo, Gonzalo, con todo respeto... Disculpa, pero si vemos que hemos cometido una falta, un error, una ausencia de preocupación como la que hemos cometido con estos niños, debemos asumir toda esa responsabilidad. A propósito de debate que dice Gonzalo Duarte, yo creo que los debates no alcanzan, para todos los temas que se deben abordar en este periodo. Ayer fue el primer debate radial para dentro de las primarias de Chile Vamos, que tuvo varios momentos de tensión, ¿verdad? Se abordaron distintos temas. Y, bueno, el que salió más, el que fue más mediáticamente comentado, fue esto con Manuel José Osandón y esta acusación de Pilar Molina de que entregó estas boletas en el año noventa y tanto. Noventa y nueve. Noventa y nueve, eso es. Y, bueno, y que no le mostró y él dice que se va a querellar primero ante el Colegio de Periodistas, después se dijo incluso contra este empresario que apareció, este señor Gana, que confirma que efectivamente un tercero llegó hasta él para decirle que Manuel José Osandón necesitaba este favor, digamos, esta boleta. Bueno, todo está en investigación. Pero se habló de muchos temas. Ustedes, me imagino, lo han seguido. fue bien interesante y no sé qué, si les gustaría comentar algo al respecto. Jaime, usted como parte del Chile Vamos, ¿qué le pareció? Bueno, efectivamente, me parece que es un hecho de la causa que la competencia por la primaria está desatada en los dos sectores que tienen candidaturas para definir el 2 de julio. Y en ese contexto están apareciendo cosas duras, ¿no es cierto?, que yo creo que son parte del fragor de la batalla. Tú mencionas esto del senador Osandón ayer, tenemos críticas de la presidenta, algún sector, respecto a este concepto de que son nada más que representantes de la LIT, esto de hijos de... Ah, no, eso fue en una entrevista que se le hizo a la presentación. Quiero señalar que hay un ambiente un poquito enrarecido, pero creo que es parte de esta competencia y de la intensidad que tiene, que tiene la ventaja, por otra parte, y quiero insistirlo, de mostrar el temple de los candidatos, porque efectivamente, como hablábamos con Sebastián antes de entrar, esto significa una maratón, una epopeya para todos los candidatos en el cual no solo están en juego las ideas, sino que está en juego la evaluación de la persona, de su liderazgo, de su capacidad de resiliencia, de armarse para enfrentar las dificultades. Creo que en particular la respuesta de Osandón atacando una vez más a la prensa ayer no es un buen camino. De hecho, ya se puede acreditar que la denuncia o la información que entrega la periodista Pilar Molina no es falsa, en cuanto a la persona que le entregó la información confirma ayer mismo que efectivamente le hizo entrega esa información y lo que yo quiero rescatar es que aquí no se le puede echar la culpa como tantas veces ha ocurrido. Recordamos una querella que presentó la presidenta de la República, incluso con una revista de circulación nacional. La que pasa. La que pasa. Creo que hay que tener mucho cuidado porque un baluarte de nuestra democracia es la libertad de expresión y me parece una mala idea que aparezca una discusión de que los periodistas están pauteados, que tienen sesgo, que sirven a un sector, etc. Es rebajar la conversación. Gonzalo Duarte, los ecos de este debate. Bueno, yo creo que van quedando en evidencia los temas que están siendo motivo de preocupación y también las posturas de cada cual. Yo lo escuché. Me sorprendió el percibir la articulación entre las candidaturas. O sea, resulta evidente una suerte de colusión radial entre Felipe Cás y Sebastián Piñera para defenderse de los ataques de Sándor en lo anecdótico. En lo de fondo, uno el atribuirle a la AFP las pensiones miserables por parte del candidato Cás me parece interesante darme cuenta que se abre un espacio en sectores de derecha para revisar nuestro sistema previsional en la búsqueda de mejores pensiones y más justas pensiones y más justo sistema previsional para el país. No cabe ninguna duda que fue sorprendente la denuncia referida a Manuel José de Santón. Creo que era una cosa que no se esperaba por parte de nadie. Bueno, que nadie que no supiera que estaba armado esa cosa. Y Sebastián Piñera es conocido. No hay mayor novedad. Sus discursos son como reiterados. Y desde esa perspectiva no hubo ninguna novedad en los suplante eventos. ¿Sebastián? Sí, yo creo que es importante el debate y entender el sentido de la primaria en general. La primaria lo que debiera suponer y yo creo que es esta segunda vez que hay una primaria presidencial entonces también es un aprendizaje que está haciendo todo Chile respecto a eso es que es un conglomerado que tiene un horizonte común y que disputa el liderazgo de quién puede liderar de mejor manera ese proyecto común. Y lo que yo no veo a la derecha es un proyecto común. Y eso queda claro porque están más preocupados del ataque personal que de ponerse de acuerdo. O sea, hay medidas totalmente contradictorias por ejemplo en temas de gratuidad en temas de políticas públicas en temas de varios como debates que la ciudadanía debería tener y yo siento que para muchos es una carrera corrida digamos la primaria de Chile Vamos. Entonces yo creo que estamos aprendiendo pero también yo creo que hacer un punto sobre el rol de ciertos periodistas que no tiene que ver con que apoyen o no a una determinada candidatura sino que con la sensación de que a veces hay cierto periodismo que busca que lo más importante es destruir al candidato que está al frente y eso lo hemos visto en muchas reiteradas ocasiones y no hacer las preguntas que permitan informar a la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí también hay un aprendizaje que hacer de que el rostro de televisión el periodista como emblema muchas veces como que su norte es brillar más que efectivamente sacar información de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que lo que pasó con Manuel José Sandón es como prueba de eso y él ha estado como bien afecto a bullying en distintas semanas. Habla un poco también de a lo mejor de su propia candidatura que yo siento que es una candidatura bien precaria en ideas como desde mi evaluación. Pero yo creo que el debate el debate ayuda el debate hace que las propuestas puedan estar sobre la mesa. Nosotros estamos con ahora una polémica porque queremos que haya los mismos el mismo estándar de debates para Chile Vamos que para el Frente Amplio. Debo decir que las radios ya se han contactado con nosotros y es posible que tengamos un debate radial de las mismas características pero en los canales de televisión no pasa lo mismo. Entonces yo creo que también necesitamos ciertos protocolos de igualdad de acceso para que la gente entienda los proyectos que están en disputa en una primaria legal que atendremos el 2 de julio en el Frente Amplio entre Alberto Mayor y Beatriz Sánchez que también creo que es necesario que la gente conozca esta nueva apuesta política. Así que yo creo que los debates son parte de la democracia son parte de las primarias pero a mí lo que me produce como ruido es cuál es el proyecto que Chile Damos finalmente va a encarar porque veo que hay mucha inconsistencia adentro digamos, ¿no? Lo que ocurre es que la lógica de la primaria normalmente está orientado y tradicionalmente había sido utilizado como un instrumento para resolver las controversias al interior de una misma estructura política. En Chile tenemos esta particularidad de usar los instrumentos para cosas distintas y es para construir coaliciones y la verdad es que obviamente al interior de coaliciones hay diversidad debiera haber diversidad si no serían un solo partido ¿qué objeto tiene tener una coalición si es que la identidad fuera la común? Y por eso la heterogeneidad de planteamiento y por eso las contradicciones incluso que se visualizan entonces ¿qué es lo que los une? Básicamente la búsqueda del poder de construir una mayoría que les permita acceder al poder no hay una identidad ideológica común y no hay una identidad político-estratégica común en todos los aspectos Ahora inevitablemente con posterioridad a la primaria todas las propuestas tienen que revisarse y eso es una contradicción que tiene la ley de partidos ustedes saben que la ley de partidos dice los programas tendrán que ser aprobados por los partidos pero ¿por cuál partido? por el que ganó por el conjunto de partidos que van a formar parte de la coalición no está resuelto en esa lógica es el programa del candidato y al pasar a ser el programa del candidato un programa de una coalición va a tener que inevitablemente entrar a resolver esas controversias cuando no se resuelven adecuadamente y los plazos normalmente son cortos en una campaña para tener espacio para las reflexiones ideológicas para las reflexiones programáticas surgen las contradicciones que posteriormente en el ejercicio del gobierno se empiezan a resolver en esa lógica es tan importante tener claridad sobre esto porque muchas veces hay frustraciones después el candidato en la primaria dijo A y después termina siendo B porque inevitablemente concordar posiciones diversas implica conciliar y eso implica siempre renunciar alguno tiene que renunciar a algo para poder ponerse de acuerdo con el otro por eso nosotros hemos optado por ir a la primera vuelta Carolina Goethe ha dicho nosotros queremos poner en el escenario efectivo y definitivo nuestra propuesta y nos hemos abocado durante la última semana de ir sacando propuestas específicas con medidas acotadas para abrir un diálogo que permita conciliar con anterioridad la elección o sea nosotros creemos que el ideal es que los chilenos voten con leyendo un programa que posteriormente se programa simplemente efectivamente y no sustra cambios pero para una segunda vuelta se tendrían que poner de acuerdo también ¿qué pasa ahí? bueno el acuerdo se construye en la ciudadanía en la segunda vuelta por eso creemos que es importante lograr acuerdos previos por eso hemos insistido como democracia cristiana en la necesidad de construir acuerdos de disminuir los puntos de desacuerdo en la coalición y que aunque se expresen en dos candidatos tienen amplio campo de acuerdo y eso se visualiza cuando uno ve las líneas argumentales de cada una de las candidatas Carolina Goecha acaba de anunciar el día de ayer por ejemplo el Chile envejece contigo que hubo un procedimiento de acompañamiento integral para los adultos mayores que consta con un conjunto de medidas que es una continuación también de una política de protección social que hemos venido impulsando en la última década era el Chile crece contigo tenía un cierto rango de edad hoy día tenemos el Chile envejece contigo en el fondo es buscar una política de protección social que dé acompañamiento que dé seguridad a los ciudadanos en las distintas etapas de desarrollo de su vida Jaime después de escuchar el debate de ayer para una segunda vuelta Manuel José Osandón Felipe Cast apoyarán a Sebastián Piñera eso es un hecho el sentido Manuel José Osandón marca un 5% no es poco pareciera no es cierto siguiendo Gonzalo que uno de los objetivos de las primarias es ponerse de acuerdo precisamente para generar un liderazgo un programa que acceda al poder para poder implementarlo después en ese contexto pareciera no es cierto que en el Frente Amplio hay un acuerdo de colaboración posterior a la primaria ha habido ciertos conflictos menores con Alberto Mayor y su participación pero bien yo creo que en quienes no van a primaria no es cierto Guillé y Carolina Goeche el tema está muy complicado porque diciéndolo en castellano lo que aquí ocurre es un mensaje súper claro mire podemos conversar de cualquier cosa pero ustedes bajan a Carolina y vamos a un pacto parlamentario y si no la bajan vamos a la lista separada y ustedes de un reto cristiano van a perder X diputados ya vamos a hablar de eso que yo le preguntaba por Chile Vamos Chile Vamos yo creo que efectivamente a pesar de las declaraciones iniciales el senador Osandón que no se ve bien en realidad se ve muy destemplado ha amenazado ha ofrecido una extorsión en la forma de amenaza diciendo que ni él ni sus partidarios que no son pocos como tú dices Cecilia no se convertirían en oficialistas si Piñera gana la presidencial sino que formarían parte más bien de la oposición o no respaldarían el programa creo que eso es una ruptura de un compromiso muy seria y que habla un poco ¿no es cierto? de las características del personaje y los riesgos que tiene de elevar el liderazgo como la presidencia de la república porque volviendo atrás aquí se trata de consistencia los periodistas lo que buscan cuando esta persona que tengo delante es consistente o no dice que un día va a fijar el dólar al otro día se arrepiente dice no ya no lo voy a fijar entonces uno dice bueno esta persona ¿de qué está hablando en realidad? se refiere a Guille Alejandro Guille claro pero eso ya fue aclarado Osvaldo Rosal y todo el mundo dijo que había sido un párrafo una y otra vez tiene que salir a corregirlo y que la niñita comunista y todo eso vamos a ir a comerciales a la vuelta justamente hablamos sobre este tal vez llamado de Alejandro Guille a los partidos a ponerse de acuerdo a buscar la posibilidad de una lista única pero los partidos políticos parecen haber dicho a ver momentito si quiere una lista única como dice Javi Mañalich que la ADC también se disponga a conversar y entre otras cosas como diciendo que baje al candidato cosa que la ADC no creo que vaya a aceptar y después conversamos también con Sebastián de Polo sobre justamente la entrevista hoy de Beatriz Sánchez el titular es justamente la nueva mayoría nunca luchó contra los intereses económicos que también ha generado reacciones si estás en edad de pensionarte con futuro tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti conoce sus tres modalidades ingresando con futuro.cl respaldados por la cámara chilena de la construcción y esta es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca con motor 2.0 turbodiesel caja automática de 8 velocidades y más conócela en volkswagen.cl y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores pórtate al nuevo plan emprende extra gigas y por cada plan obtén un descuento adicional WOM nadie te da más después los comerciales seguimos entonces con Sebastián de Polo frente amplio el señor Jaime Mañalich está ayudando y colaborando con la candidatura de Sebastián Piñera y Gonzalo Duarte el secretario general de la democracia cristiana te la jugaste montaste tu estudio de tatuaje y te siguen pintando el mono tranquilo WOM está contigo con el power de los emprendedores pórtate a los nuevos planes emprende extra gigas con doble de gigas y whatsapp ilimitado desde 15.990 y por cada plan extra lleva un descuento adicional WOM nadie te da más promoción valida hasta el 30 de junio de 2017 bases y condiciones en WOM.cl cuando piensas con futuro estás asegurando lo que más quieres en compañía de seguros con futuro queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida asesorándote con seguros de vida rentas vitalicias y APD visítanos en confuturo.cl vive con futuro somos CCHC la nueva pick up Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales para proyectos mineros o proyectos familiares para subir una tonelada de materiales de construcción o si quieres una tonelada de diversión todos quieren una aventura con la nueva Amarok caja de 8 velocidades ángulo de trepada en 45 grados frenos ABS off-road y mucho más descúbrela en Volkswagen.cl Volkswagen la población mundial es de 7 mil millones de personas y se estima que hay más de 8 mil millones de aparatos conectados a internet bienvenido a pensar posgrados UAH Universidad Alberto Hurtado acreditada por 5 años en las 5 áreas te diste una ducha te maquillaste te fuiste a trabajar pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? tomando una cardioaspirina diariamente ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular consulta a tu médico cardioaspirina de Bayer si es Bayer es bueno si al ir a un cajero automático sientes que no está diseñado para ti y escuchas un pensamiento que dice no lo puedo usar respóndele con un que nada te detenga bienvenido a BCI todos nuestros canales de atención accesibles para ti BCI el primer banco accesible del país el día del padre se vive al aire libre en cooperación cooperativa Chile Camerún a partir de las 12 del día La Roja hace su debut frente al campeón africano y todo el país lo vive en directo desde Moscú Chile Camerún primeros 90 minutos Copa FIFA Confederaciones domingo 12 del día por cooperativa la radio oficial de los fanáticos de La Roja BMW 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 diésel menos consumo y más beneficios ven por tu BMW diésel disfruta un mayor rendimiento y autonomía en tu BMW una mayor eficiencia y ahorro al momento de cargar combustible con más kilómetros por litro y más torque ven hoy por tu BMW diésel solo durante junio con el impuesto verde incluido BMW el placer de conducir promoción válida hasta el 30 de junio de 2017 incluye el pago del impuesto a las emisiones contaminantes en autos diésel consulta por beneficios de garantía y mantenciones en showrooms BMW queremos ayudarte a cuidar tu auto y que manejes protegido por eso contratando el seguro de auto Santander ahora tienes nuevas y mejores asistencias como la reparación de raspones de pintura y piquetes de parabrisas recarga de batería a domicilio chofer de reemplazo llevamos tu auto a revisión técnica y hasta puedes elegir el auto que quieres cuando el tuyo está en el taller para clientes y no clientes Santander cotiza, compara y contrata tu seguro de auto en santander.cl Santander Seguros Almuerzo Ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12.30 a 15.30 horas quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de tres tiempos con bebidas de refil sin límite y a solo 17.500 pesos por persona todos los días algo diferente para disfrutar Almuerzo Ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago más información al 222-33-5000 o en sheraton.com slash n slash el CID RAN que desde el 16 de mayo al 30 de junio podrán disfrutar de dos combos Weber medianos por solo 5.000 pesos pide este beneficio en todos los locales Burger King del país al pagar con tus tarjetas Santander infórmate más en santander.cl Santander 9 grados 9 grados en Santiago Cámara chilena de la construcción Buenos días Buenos días Buenos días Ah, va que ya no, por favor ¿Cómo no? La ciudad cambia rápidamente volvamos a pensarla participa en la sexta conferencia internacional Ciudad Reinvención Urbana con los destacados expositores Janet Zadekán y Brent Todrian Martes 20 de junio 8.30 en Casa Piedra Inscríbete en conferenciaciudad.cl Invita Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 25 minutos para las 10 25 minutos para las 10 Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en Cooperativa Seguimos en el primer café ¿Sabes cuál es la principal ventaja de contratar una renta vitalicia Confuturo? Que vas a contar con una pensión fija en UEFE para el resto de tu vida Ingresa a Confuturo.cl y pide una asesoría experta y cercana WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional WOM nadie te da más y esta es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca Recordemos que tiene un motor 2.0 diésel una caja automática de 8 velocidades en fin y otras bondades Conócela en Volkswagen.cl Jaime Mañalich Gonzalo Duarte Sebastián de Polo Están como una una taza de leche hoy como el día así ¿no? Tranquilos así como melancólicos ¿qué les pasa? yo parto Gonzalo Duarte usted me hizo una pregunta cuando partimos aquí del doctor Maia y se hizo una agresión directa subvalorando a mi candidata diciendo que estaba dispuesto a bajarla por unos cubos de más o unos cubos de menos para ofreciendo un muy desafortunado comentario de un candidato presidencial ¿quién? que dijo que era para negociar esta cosa ¿pero quién? yo quiero decirle mire quiero develar quiero develar no tengo prohibido nombrar no después deje el papelito porque se enoja después te pasa el papelito no, no, no no sirve eso no sirve vamos yo quiero decir bien francamente hace muchos meses que en reuniones de la nueva mayoría yo planteé un tema de fondo y aquí por lo demás lo he dicho tantas veces la democracia cristiana no puede renunciar a tener candidato presidencial y no puede renunciar porque el debate presidencial tal como se está evidenciando en estos días tiene múltiples voces la izquierda debe tener de aquí a la elección presidencial cuatro o cinco vocerías defendiendo los planteamientos de la izquierda la democracia cristiana como un partido relevante en el país no puede renunciar a estar en ese debate algunos pretendían limitar ese debate a la primaria y la verdad es que ese debate en primaria tenía un resultado prefigurado claro bueno si esto fuera por afanes comunicacionales o solo por un tema de provecho electoral alguien diría ay pero es que por eso había que ir pero el tema es que la candidatura de Carolina Goich es un proyecto que trasciende el debate electoral que busca reafirmar la convicción de que la democracia cristiana tiene un rol que jugar en la construcción del chicle que pretende sostener y reafirmar y proyectar en el tiempo una lógica de diálogo de construcción colectiva de gobierno responsable serio que se impulsa y que se expresa por lo tanto no son ni los riesgos electorales ni más cupos parlamentarios ni menos cupos los que están movilizando y motivando la candidatura de Carolina Goich es plantearle al país un camino que va a continuar avanzando cualquiera que sea el resultado de noviembre y que va a aperturar en el desarrollo del país seremos un actor relevante del futuro no cabe ninguna duda esa es la convicción de los democráticos cristianos o sea están trabajando para el futuro más que para estamos estamos trabajando para Chile no es un afán de interés particular no nos mueve la ambición particular de los democráticos cristianos nos mueve la convicción que la democracia cristiana tiene mucho que aportar para el desarrollo del país ahora este llamado de Alejandro Guillés a la unión ¿verdad? entre los les pide a los partidos que busquen acuerdos y de hecho Carolina Goch reaccionó a eso diciendo es el llamado que he hecho desde el principio y me alegro que él también lo haya planteado pero los partidos políticos como se ha interpretado que le han dado un portazo a la propuesta de Alejandro Guillés diciendo a ver no podemos nosotros hacer eso si la democracia cristiana no está dispuesta a llegar a acuerdo como diciendo bueno que si no está dispuesta a la lista parlamentaria única la democracia cristiana en su voto político sostuvo que tenía candidato presidencial y que creía que era conveniente competir en dos listas construían el marco de la centro izquierda y lo hemos dicho desde marzo y hemos sostenido lo mismo nosotros creemos conveniente la unidad en el ámbito de la centro izquierda para la gobernabilidad del país creemos que representamos a la mayoría del país ese arco de centro izquierda y la gobernabilidad del país es en definitiva garantía de desarrollo y progreso creemos que es garantía de paz social y por eso que estamos disponibles para la unidad lo hemos estado disponibles siempre en el marco de una competencia regulada como le dije Álvaro Elizalde el día lunes frente al resto de los presidentes partió la nueva mayoría la discrepancia fue si podíamos competir en primera vuelta o podíamos competir en primaria pero era competir en la presidencial y concordar en el resto de las distancias concordar programáticamente concordar lista parlamentaria y concordar la forma de enfrentar la elección de consejeros regionales esa es la voluntad de la democracia cristiana reiteradamente en términos públicos y privados yo creo que Gonzalo refleja muy bien muy honestamente la tensión que hay dentro de la democracia cristiana hoy día que es la de decir estamos dispuestos a minimizarnos en número en diputados en influencia en cargos dentro del aparato del estado muy relevante para la democracia cristiana y pensar en una alternativa más bien de largo plazo a ver si el año 2022 logramos la presidencia y logramos en fin y en ese sentido refleja una candidatura más bien testimonial de Carolina Gocho hoy día y la otra que entiendo no es cierto está encabezada fundamentalmente por los diputados disidentes que están muy atemorizados de perder la pega y que básicamente incluso critican en público a la candidata a la que teóricamente han adherido diciendo se pasó la mano no debe decir estas cosas no debe criticar así generando una grieta bastante seria yo creo que la intención que plantea Gonzalo es muy noble ha sido planteada por la historia de la democracia cristiana muchas veces en otros países con resultados más bien malos pero en fin es legítimo que quieran tener este rol articulador e influenciador en la política chilena hoy día se ve un rol difícil de lograr hay una encuesta que apareció hace un momento que es la encuesta Criteria que muestra una diferencia entre Guille y Piñera en una eventual segunda vuelta pero ante la pregunta ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? la única candidata que sube es Carolina Goich de un 1% al 6% y el exmandatario sigue liderando con un 29% le sigue Alejandro Guille con un 17% y Beatriz Sánchez tiene un 7% Piñera gana entonces en las primarias de Chile vamos con un 64% un 24% tiene Osandón y un 7% Felipe Cast y sube la aprobación al gobierno de Bachelet de un 21% a un 27% esta es su mejor evaluación en los 9 meses que lleva la encuesta Criteria o sea se comparan con ellos mismos digamos con encuestas anteriores un comentario a propósito de lo que dice el doctor aquí el sueño de la derecha eterna ha sido eliminar a la democracia cristiana y de parte de la izquierda también es como que este mundo de democracia cristiano como que le resulta incómodo le resulta molesto pero los muertos quemaron cosas de re buena salud porque efectivamente fuimos el principal partido más votado en la última elección municipal hace poquitos meses atrás entonces de repente no sé por ahora de vivir lo que de unas cuantas encuestas que suben y que bajan yo me alegro subir en esta pero los datos de la encuesta van a estar en noviembre en definitiva todas las encuestas además operan sobre base de 100 y todos sabemos que votó el 38 entonces el exceso de optimismo puede causar indigestión a largo plazo yo soy realista lo que yo creo es lo que he sostenido es lo que he dicho estamos disponibles para la unidad para la unidad de propósito para la unidad de contenido para la unidad de propuestas ante el país pero no estamos renunciando a estar presentes en el debate ahora ahora cómo están las cosas en el frente amplio hoy en la revista que pasa entrevista a Beatriz Sánchez con un titular que ya ha generado reacciones la nueva mayoría nunca luchó contra los intereses económicos nunca y es momento de atreverse o no dice ella se tiene que discutir en el parlamento el tema de un nuevo sistema en fin pero dice que seguramente esto va a ser un gran debate porque acá estamos tocando los intereses de los grandes grupos económicos de Chile y sabemos que tienen también poder político porque han apoyado muchas candidaturas esta frase Sebastián de Polo la nueva mayoría nunca luchó contra los intereses económicos cómo argumentar aquello y cuál es el reproche digamos y acá tienes a Gonzalo Duarte que es un concertacionista de toda la vida si nosotros planteamos desde el Frente Amplio y la candidatura de Beatriz Sánchez un nuevo modelo de desarrollo y eso supone cuestionar la base del modelo económico en el cual vivimos y que nosotros sentimos que en los últimos años ha mostrado lo que los empresarios llaman como excesos o sea tenemos colusión en todos los mercados tenemos concentración económica del poder esta semana el programa Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD lanzó un libro que se llama Desiguales que habla de la concentración y la diferencia yo creo que lo recomiendo mucho yo estuve en la presentación de ese libro y creo que muestra una radiografía del Chile que queremos cambiar y eso tiene que ver con un modelo económico que privilegió la concentración de la riqueza y el chorreo y lo que nosotros vemos es que la ex concertación y la nueva mayoría adherió a ese modelo como el modelo de desarrollo del país y que tiene no vamos a negar que tuvo éxitos importantes la derrucción de la pobreza una serie de cosas que son importantes pero que ya llegó a sus límites llegó a sus límites por un lado ambientales o sea tenemos conflictos ambientales en todo el país y llegó también a sus límites de concentración de poder político y económico en una minoría que hoy día el 1% de los chilenos tiene el 33% de los ingresos que se generan esa desigualdad hay que atacarla de frente y para eso hay que decir con todas sus letras de que solo la regulación de los mercados no funciona porque solo la autorregulación de los empresarios termina en colusión o sea cada semana estamos viendo una nueva colusión y un nuevo abuso entonces nosotros decimos que el Frente Amplio y la ganatura de Beatriz Sánchez va a ir directo a un programa de transformaciones que disminuya la desigualdad en serio pero eso es un punto es decir nosotros vamos a hacer eso y otro punto es decir los de antes nunca hicieron nada pero es que Cecilia están los hechos en los hechos en todos los mercados de servicios básicos y de bienes importantes para la población se está detectando colusión y hay colusión histórica son 15 años de colusión entonces la pregunta que nosotros nos hacemos de verdad no es la intención de la presidenta Bachelet no es la intención de los políticos es los efectos y los resultados son mercados concentrados desregulados un comportamiento bastante mafioso y de cartel de los empresarios y eso hay que atacarlo de frente y sabemos que eso va a molestar a la gente pero hay que decirlo con todas sus letras vivimos en un país donde se abusa de las personas insisto con el tema del PNUD el 41% de las personas en esa encuesta se sintió discriminada por clase en una encuesta bien importante que hicieron entonces si no hablamos las cosas pan pan vino vino de la desigualdad que nos afecta es muy difícil como juzgar solo intenciones ahora entre las reacciones de la concertacionista dicen que ellos nunca tuvieron mayorías para poder hacer esos grandes cambios en democracia la posibilidad de hacer cambios tiene límites y cuando se nos olvidaron los límites que la democracia establece los costos que como país pagamos fueron altísimos los chileos no hemos especializado cada 30 a 40 años se nos olvidan los límites y pagamos los mismos costos de nuevo y retrocedemos 30 años para atrás en los derechos de los trabajadores los niveles de equidad los niveles de justicia social porque se nos olvida que tenemos límites yo primero quiero valorar el informe del PNUD sobre la desigualdad lo creo extraordinario aporte primero un extraordinario aporte para reconocer lo hecho o sea aplicando los parámetros de medición de pobreza del 2013 el gobierno militar nos heredó un 65% de la población chilena en pobreza y con orgullo podemos decir los chilenos hoy día que está en 11,7 y eso es obra en una parte importantísima de los gobiernos que han conducido el país durante estos años los desafíos hoy día son otros son uno construir equidad construir mayor justicia ya y otro desafío que yo quiero poner sobre la mesa con una preocupación y opción personal es ese 11,7% de los chilenos pobres que no se los pueden olvidar porque Turet tiene una vieja frase que siempre me me convoca cuando se preguntó sobre la pobreza en Europa él dijo cuando los pobres son minorías son olvidados en China no se nos pueden olvidar esos pobres a pesar que las presiones de los sectores medios y de los sectores acomodados puedan orientar las políticas públicas en otra dirección no se nos pueden olvidar esos pobres un 11,7% y esa es una discusión de fondo y esa es una diferencia de fondo que tenemos porque en el fondo nosotros creemos y proponemos políticas públicas orientadas a recuperar crecimiento hoy día Carolina Goich anuncia nuestras políticas de crecimiento para el país de desarrollo tenemos que recuperar el ritmo de crecimiento se ha deteriorado fuertemente pero con quién tienen más diferencia con el Frente Amplio o con el Chile Baja no mira si a mí no me gusta compararme a mí me gusta proponer es lo que estamos haciendo todas las semanas hemos estado haciendo propuestas de política pública en distintas áreas porque creemos que tenemos que converger en políticas públicas con las cuales podamos consensuar para poder hacer la realidad porque si no convergemos en políticas públicas que se constituyen en mayoría solo son declaraciones románticas y en algunos casos solo voluntarismo la pregunta primero es la discusión política respecto al proyecto de sociedad que queremos y eso es bueno que tengamos hoy día tres opciones está Chile Baja está Frente Amplio está la nueva mayoría que tiene una que tiene una crisis y hay que evidenciar esa crisis o sea yo celebro la lucha por la identidad que está haciendo la democracia cristiana la pregunta es si el electorado va a responder a esa lucha por la identidad si hoy día el centro político que representa la democracia cristiana tiene arraigo como electoral y sociológico yo creo que sí o sea yo creo que efectivamente Carolina Goy las encuestas marcan muy poco pero yo dudo que saque menos de ocho o nueve puntos o que esté marcando hoy día ocho o nueve puntos que es la votación de concejales de la democracia cristiana o sea efectivamente las encuestas nos están dando cuenta de un acto electoral que sí ocurre pero hay proyectos políticos distintos y nosotros creemos por lo menos de que es el momento de una caricatura presidencial o del año presidencial no es sólo hablar de la gobernanza de cuál va a ser la política A o la política B primero es cuál es el proyecto político pero yo creo que hay proyectos políticos distintos y sobre eso en la construcción democrática por eso estamos luchando nosotros por la presidencia de la república y por tener escaño en el parlamento hay que deliberar junto a otros cuál es el sentido que tiene el país entonces yo creo que primero hay que hacer el debate político de hacia dónde queremos ir cuáles son los proyectos diferenciarnos y después de eso también hacer una reflexión sobre las políticas públicas nosotros por ejemplo queremos cambiar las políticas públicas de la focalización a la universalidad ese es nuestro principio decir mira nos gustaría otro tipo de políticas públicas es decir no políticas públicas que sólo vayan a afectar o ayudar asistencialmente a los que están en dificultad sino que haya un piso mínimo de seguridad donde yo pueda independiente de mi nivel socioeconómico y eso es atacar la desigualdad de fondo pero para poder dar ese debate tenemos que tener más poder más representantes digamos entonces yo creo que la discusión me parece bien que así sea y celebro que este año sea un año donde podamos discutir los proyectos políticos que tenemos para el país pero de todas las elecciones que uno pueda tener memoria todos plantean disminuir la desigualdad bajar los niveles de pobreza en todos estos años se ha ido avanzando ¿hubo algún gobierno que no haya hecho nada por ese tema desde que del regreso a la democracia Jaime Mañalich yo considero que la frase que está en la portada de la revista que pasa es injusta y desafortunada decir que la nueva mayoría nunca nunca luchó contra los intereses económicos me parece una frase realmente imprudente e injusta con la historia que revela una profundísima ignorancia el mismo informe de PNUD señala que durante estos años incluido en el gobierno Piñera aumentó el crecimiento económico mejoró el empleo mejoró la renta mejoró el acceso a la educación disminuyó la brecha de equidad entre hombre y mujer disminuyó la pobreza etcétera y esto evidentemente no es un milagro hay otros países que en el mismo periodo se arruinaron se fueron abajo tuvieron crisis muy grave y en todos esos indicadores disminuyeron en ese contexto desconocer esto me parece muy grave en segundo lugar está bien las declaraciones en fin queremos más equidad queremos más justicia pero cómo si se piensa no es cierto como evidentemente el programa de Beatriz Sánchez y Guille contienen que se puede lograr mayor equidad y mayor crecimiento solo distribuyendo el ingreso pero con cero crecimiento como es el momento que nos aproximamos ahora es una utopía completa reconocida por autoridades de índole socialista en el campo de la economía y en ese sentido me parece muy grave populista como se ha dicho estar ofreciendo revoluciones novedades etcétera que no tiene ningún asidero en un país que está cada día más cerca de una resolución económica y que el gobierno que venga sea cual sea va a tener que manejar y tratar de corregir a como de lugar porque efectivamente insisto nosotros estamos al borde de una recesión económica con falta de inversión con un empleo cada vez más precario con falta de cotizaciones para salud y previsión social etcétera y en ese sentido yo insisto hay una discusión de élite acá pero esto se juega en la votación no es una discusión de élite la gente tiene que ir a votar el 2 de julio después el 19 de noviembre porque si no va no hay una expresión ciudadana y desgraciadamente los hijos de la élite van a seguir gobernando y lucrando y obteniendo regalías de espaldas a lo que la ciudadanía necesita a ver pero Jaime Maña para que eso suceda sigan obteniendo los hijos de la élite sigan gobernando si gana ¿quién pasaría eso? a mí me parece que ha llegado el momento la prensa lo refleja muy claramente de una profunda vigilancia ciudadana sobre el poder político y eso se expresa en primerísimo lugar en la votación si la gente no va a votar si hay una abstención mayoritaria se genera una suerte de confianza y de impunidad en la clase política para no estar presente en las votaciones del parlamento para tomar acuerdos ¿no es cierto? como los que hemos conversado pero ¿quién podría proponer bajar los niveles de desigualdad o de pobreza con un crecimiento cero? bueno Bachelet lo está diciendo que ya lo dijo textualmente a mí no me importa tanto el crecimiento lo que me importa es la equidad no recuerdo la cita textual y evidentemente detrás de estas propuestas incluso esta que fija el precio del dólar hay propuestas populistas que llevan a una desintensivo perdón de la inversión de la empleabilidad que la ciudadanía tiene que tener muy en cuenta porque hoy día la gente está sufriendo y el riesgo que tenemos por delante de un descontento social de una crisis social producto de esta situación de empobrecimiento es muy grave yo la verdad es que al doctor le voy a contestar citando el programa de Naciones Unidas en su en su en su informe ya y el programa dice para cualquier observador informado es innegable el enorme desarrollo que Chile ha logrado impulsar en las últimas décadas entonces juicios como estos en que todo como que todo se ha reducido como todo primero el juicio de Beatriz Sánchez dices tú no 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 yo estoy hablando mira estoy hablando de discusiones que trascienden las frases desafortunadas a la gente esto es equivalente a la frase de la vocera el otro día de la candidatura de Alejandro Guille a propósito que la nueva mayoría había administrado el modelo heredado de la dictadura o sea coincidimos en nada en no conocer lo significativo de los cambios políticos que ha vivido el país hemos logrado avanzar en todos los ámbitos en todos los ámbitos a un nivel mucho más acelerado que cualquier otro país en América Latina y por lo tanto lo que tenemos que discutir ahora es ya ok me dicen vamos a cambiar el paradigma queremos enfrentar los intereses económicos y cambiar el modelo de desarrollo ¿qué modelo de desarrollo alternativo proponemos? ¿sobre qué paradigma lo queremos construir? ¿en qué medida logramos universalidad y superación de la pobreza? porque es un debate que está en el trasfondo de la por ejemplo la propuesta de la gratuidad de la gratuidad y acceso universal el problema de la gratuidad y el acceso universal no tiene una respuesta detrás quiere decir cómo se jerarquiza el acceso frente a las desigualdades de origen esa es una discusión porque si los pobres no pueden esperar yo una consigna que este país ha cogido con mucha fuerza los pobres tienen privilegios y por lo tanto los niños del cename son previos a otros en mi opinión los niños los adultos mayores son previos a otros en sus demandas y por lo tanto si yo ofrezco universalidad en salud universalidad en educación universidad en vivienda ya los pobres en los campamentos son distintos a los allegados de ciudad entonces empieza a jerarquizar y eso es el desafío de la política pública y ese es el debate que estamos intentando desde la democracia cristiana poner es decir en desarrollo crecimiento ¿por qué? porque si no crecemos no tenemos cómo reasignar recursos para privilegiar a los más pobres para orientar a los sectores medios que requieren más necesidades que satisfacer más necesidades un minuto y medio contestar muy rápido nosotros efectivamente entendemos de que nuestro programa de gobierno necesita más recursos para que los que hoy día existen disponibles entonces una cosa es administrar lo que existe y otra cosa es los nuevos recursos nosotros queremos una reforma tributaria que haga dos cosas fundamentalmente uno que un gravamen diferenciado a las exportaciones de recursos naturales nosotros creemos que hay que discutir y no queremos imponerlo obviamente queremos discutir un royalty en serio por valor agregado porque estamos perdiendo demasiada plata que se va de los recursos naturales todos los países que se han desarrollado esta es la tesis de José Gabriel Palma y de otros economistas que se han desarrollado han tenido un rol activo del Estado no un rol espectador y regulador del Estado nosotros creemos un Estado emprendedor que pueda tomar definiciones estratégicas del futuro respecto a el litio el agua el cobre aquellas cosas que son más importantes eso supondría un ingreso mayor a las arcas fiscales con el cual poder financiar derechos sociales universales y salir de esta lógica de la focalización que finalmente lo que genera es que es el bono y genera una población que está atendida pero genera una gran sensación de precariedad y la clase media la clase media hoy día siente miedo siente temor a perder el trabajo y la clase media hoy día siente que hay para los ricos también y que los pobres tienen ayuda del Estado y que ellos tienen que arrancarse con sus propias uñas eso se supera de verdad se supera con políticas sociales universales donde en salud por ejemplo se han aplicado incluso han aplicado a gobiernos de derecha esto no es una cosa tan solo ideológica más que otros la universalidad en los derechos sociales es un piso mínimo si se pone el chorro vos doctor nosotros creemos que es un piso mínimo de dignidad y de civilidad y hay que dar esa discusión hay que dar esa discusión de cómo llegamos a un acceso de seguridad entre la infancia y la vejez donde la gente pueda tomar decisiones distintas a las que estamos hoy día bueno se nos terminó el tiempo ¿con qué frase va a ser Rajal de Mañan? Rajal siempre dice una frase así un tema de salud no tiene nada que decir nada alerta sanitaria agradecer que la ministra haya tomado el consejo a dictar alerta sanitaria consejo de quién mío que le sugeriría que adelantara las vacaciones de invierno eso le va a preguntar ¿sí? que adelantara las vacaciones de invierno urgir Jaime Mañaliche Gonzalo Duarte se atiende por lo que les vaya muy bien buen fin de semana chau el primer café en cooperativa fue presentado por súbete ahora a la nueva Amarok de Volkswagen pórtate a UOM y únete al power de los emprendedores compañía de seguros con futuro y 20 años Universidad Alberto Hurtado bienvenidos a pensar conocemos a Chile cooperativa hora de conocer las noticias del diario de cooperativa Rodrigo Vergara ¿cómo estás? buen día sí buen día Cecilia vamos con la lluvia una jornada fría y además muy gris aquí en la capital con este sistema frontal que llegó de madrugada Santiago gran destaco o sea temprano en hora punta en muchos puntos de la ciudad con el metro funcionando muy muy lento en algunos tramos ojo que la combinación en Vicente Valdés de la línea 5 está suspendida a esta hora lo informa oficialmente Metro a través de sus redes sociales insisto línea 5 combinación en Vicente Valdés suspendida por tanto recomienda el metro si es que uno viene de Puente Alto o de la Florida hacia el centro de la ciudad utilizar la línea 4 la que llega por Tobalaba hasta Providencia y ahí en Palmar con la línea 1 porque la combinación en Vicente Valdés está cerrada suspendida hay incluso reportes de humo en la estación Vicente Valdés del metro línea 5 insistimos no sabemos si tiene que ver o no necesariamente con la existencia de precipitaciones en Santiago durante